PUNTO DE IMPACTO 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 PUNTO PUNTO DE IMPACTO 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 Eran irregulares y eso producía una caída de muchas de las causas que involucraban al gobierno anterior apelaron a declaraciones de testigos encubiertos como fue el caso de Aleccio que está detenido para seguir imputando funcionarios del gobierno de Cristina por lo tanto me parece que ante esas irregularidades que todos los días estamos tomando conocimiento de una manera precavida, entiendo yo que la Corte ha decidido hacer una lectura para saber hasta qué punto está viciado o no ese expediente. Claro que después de la presentación oficial del libro de Cristina, que sería casi como una presentación oficial de su candidatura, a los dos días que larga esto la Corte, un mal pensado, un mal pensado dice qué timing político la Corte Suprema, que no debería tener, pero lo tiene. Bueno, la verdad es que esas son especulaciones de aquellos que intentan seguir acusando a alguien que hasta ahora no ha aparecido una sola prueba. Fíjese que en la causa de realidad, todas las perillas que se hicieron, la única que se pudo concretar hasta el día de la fecha, es sobre una ruta que se hizo en el sur y que dice que la diferencia entre lo hecho, lo facturado y lo que correspondía es el 0,01. Entonces, claramente se están quedando sin evidencia, por lo tanto necesitan generar todo tipo de suspicacias para seguir generando al inconsciente colectivo la sensación de impunidad, cosa que sabemos que no es así. Sin entrar directamente en esta causa que tiene un montón de detalles, lo cierto es que muchas veces en la Argentina se habla, ¿no? Me escucho muy mal. ¿Ahí me escucha? Perdón, a ver si subimos un poco de retorno. Muchas veces en la Argentina se habla de que el camino judicial muchas veces, el camino de la justicia acompaña al camino político. ¿Y por qué le digo esto? Creo que fue en el día de hoy, usted sabe que acaba de ser procesado por la Justicia Federal de Córdoba. Sí, sí, procesado o no, imputado. Imputado. Perdón, discúlpeme, discúlpeme, tiene toda la razón del mundo. Junto a Capitanich, cuando era jefe de gabinete, bueno, usted cuando era secretario de Seguridad, y fue por un motín que yo, la verdad que no lo tenía en mente, y ahora lo recordé con los policías que se amotinaron en el 2013 pidiendo un aumento de sueldo. Y usted ordenó reprimir. Yo le hago una pregunta, Berni, usted que además basa su campaña en la seguridad, yo personalmente no tengo el problema ese de confundir represión con represión ilegal, son dos cosas diferentes. Si usted es secretario de Seguridad y manda a reprimir, hay que mandar a reprimir, aunque ahora vamos a ir a más detalle de esta causa por la que usted lo está llamando. Pero, ¿cómo se puede solucionar? No, no me están llamando, me han imputado, que no quiere decir que me tengo que ir a declarar. Son dos cosas distintas. ¿Fue anoticiado ya por la justicia? ¿Cómo? ¿Fue anoticiado ya por la justicia? No, me he enterado por los diarios. O sea, que posiblemente lo llamen en los próximos días o no, pero más allá de... La verdad que eso se soluciona con una simple pericia, porque la imputación es por no haber atendido los llamados del gobierno provincial, solicitando ayuda. Con el solo hecho de pedir las comunicaciones y las pericias que hizo el gobierno de la provincia de Córdoba hacia los funcionarios del gobierno nuestro, se va a dar cuenta que es una mentira. No hace falta que yo vaya a declarar. Lo que tiene que hacer el juez es pedir una pericia de todos los llamados, de todos los teléfonos oficiales de la provincia de Córdoba con los teléfonos nuestros. A ver cuántos llamados hubo y si esos llamados existieron. A mí personalmente nadie me llamó del gobierno de Córdoba pidiendo ayuda. La única persona que me llamó fue quien fue candidato a estarse muy poquito a intendente de Córdoba, que fue el doctor Juez, y que le fue muy claro que le dije que con todo gusto, yo ya estaba preparando todo, que necesitaba que el gobierno de Córdoba nos autorizara a entrar a la provincia. Era que simple. Ahora, Bernie, discúlpeme, yo quiero pensar que la justicia, si está llegando a esta situación, ya hizo esa pericia telefónica, es algo muy básico. Por eso, con el solo hecho de pedirlo, si está, es suficiente, porque me imputan no haber atendido los llamados del gobierno de Córdoba. Y usted dice, si los atendió, está ahí en los llamados, y además después envió fuerzas. Lo contrario, ¿no le llama la atención, entonces, que lo saquen ahora, que revivan este juicio, esta causa? ¿Cómo? ¿No le llama la atención que revivan justo ahora esta causa en un año electoral? Sí, por supuesto, por supuesto, obviamente, y porque somos candidatos, y porque Capitanich es candidato, y pasaron cinco años, cinco años pasaron. Cinco años, igual. No, por acá somos muy rápidos. Pero bueno, mire, ¿sabe qué? Son cosas que a los cuales, lamentablemente, estamos acostumbrados, no nos quita el sueño, no nos quita el incentivo de seguir para adelante, y claramente, y ojalá que se avance en esta imputación, porque hasta ahora eran todos dime sin direte. Entonces, una vez que se investigue claramente, va a saltar la irresponsabilidad de las autoridades provinciales en no haber solicitado la ayuda que tendrían que haber solicitado, dado la gravedad del tema. Yo creo que esto va a ser un boomerang para la provincia de Córdoba, porque va a saltar a la luz la verdadera razón por la cual el gobierno de Córdoba nunca quiso solicitar la intervención por vía oficial de las fuerzas federales. ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Cómo? ¿Cuál es la verdadera razón, según usted? Lo escucho. ¿Cuál es la verdadera razón, según usted? No, eso habrá que preguntárselo a las autoridades provinciales, porque de manera inentendible, durante 24 horas se han negado a exponer una situación, que era que había un gobernador que no estaba y nadie quería tomar una sola definición. Volviendo al tema este de la represión, que todo piensa, en general la gente piensa que es una mala palabra y es una palabra excelente, bien usada dentro de la ley. ¿Cómo se hace para poner orden, para reprimir cuando hay delincuencia y no morir en el intento y ser acusado de represorio ilegal? Con técnica. La diferencia entre un aficionado y un profesional es la técnica. Cuando usted hace algo sin técnica, los resultados inevitablemente son los no esperados. Cuando usted las cosas las hace con técnica, sabiendo lo que está, mire, yo soy cirujano, yo tengo en la mano un bisturí todos los días. Claramente que si no tengo técnica y no sé usarlo, voy a cometer un homicidio todos los días. Ahora, si me capacito y lo uso como lo tengo que usar, todos los días son buena vida. Bueno, en el caso de la policía es exactamente lo mismo. En sus manos tiene un arma y a su vez tiene el monopolio de la fuerza pública. O sea, que bien utilizado no es más que garantizar el orden y el bienestar general. Mal utilizado termina como hoy el prefecto que ha sido imputado por homicidio por haber matado a Rafael Nahuel en Bariloche. Sí, bueno, también hay otro tema. Muchas veces las fuerzas reciben una orden, sean federales, policiales de provincia, reciben una orden y en algún momento hasta están dudando de acatar o no, porque después la justicia los acorrala con alguna causa. Mire, la ley de obediencia debida fue derogada hace mucho tiempo en la Argentina. Nadie está obligado a cumplir lo que la ley no manda. Por lo tanto, cualquier integrante de las fuerzas de seguridad sabe perfectamente que no puede acatar una orden que vaya en contra a las garantías y los derechos constitucionales. Lo único que hace esta ministra cada vez que hace su show mediático exigiéndole o amparando acciones delictivas de las fuerzas federales es atentar contra la confiabilidad de las fuerzas federales. Por esta ministra se refiere a Patricia Bullrich. Exactamente. Berni, usted cuando hizo su presentación de la candidatura, hace un mes, creo, o dos meses, estaba con Scioli, ¿no? Ahí en el acto. Me acompañó Scioli, sí. ¿En carácter de qué? De candidato a presidente. En carácter de compañero que se sumó al acto porque entendía que era un acto importante, porque era una asociación importante y porque tenía la motivación y las ganas de acompañar a otro compañero que estamos totalmente y profundamente comprometidos con cambiar el rumbo de la historia. Y eso quiere decir que en base a este argumento que usted me acaba de dar, si Cristina se presenta oficialmente, ¿le gustaría ir a una boleta con Cristina? Mire, no hay nada, me parece que es una pregunta que tiene una respuesta obvia. No, a ver, dígame, para mí no es obvio. Sí, la verdad que si a esta altura de mi vida tengo que contestar esa pregunta, es demasiado obvio. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a contestarlo obvio. Sí, claro, por supuesto, hace 32 años que me he ido al lado de Cristina. Sí, no, bueno, el problema está que por ahí ella elige a otro candidato a gobernador y no a usted, por eso le preguntaba. Ah, eso es muy probable. Ah, también es muy probable. Eso es muy probable, pero eso no quiere decir que esté alterada mediante a Cristina. Además, usted lo escuchó, supongo, a Hugo Moyano ayer en el PJ, luego de salir de esa sesión, de esa reunión a la que acudió Cristina, dijo, bueno, los peronistas decimos una cosa un día y otro día otro, como diciendo que se acomodan según el momento. Por eso me parece que es válido también ir preguntando. No, en mi caso, hace 32 años que estoy en el mismo lugar. ¿Cuál es la apreciación que tiene usted del gobierno de María Eugenia Vidal? Porque por más que usted claramente hace campaña como un opositor, es una de las mejores que tiene mejor imagen, perdón, en Cambiemos. Muy bien, tener la mejor imagen no significa ser bueno. Esas son dos cosas totalmente distintas. Ser bueno es tener garantizado un sistema de salud que funcione en la provincia de Buenos Aires. Ser bueno es tener garantizado un sistema educativo que funcione en la provincia de Buenos Aires, que hoy vemos que está totalmente en crisis, al igual que la salud. Fíjese, podemos hablar horas, pero hoy la provincia de Buenos Aires no puede garantizar ni siquiera el calendario de vacunación obligatoria. En tema de seguridad no lo voy a explicar porque lo debe estar hablando todos los días por radio. Por lo tanto es una gobernadora que ha prometido que iba a cambiar tres pilares fundamentales en el desarrollo de una provincia que es la educación, la salud y la seguridad y lejos de cambiar ha profundizado todos y cada uno de sus problemas. ¿Apoya el paro convocado por la CGT para el 29 de mayo? Hola. ¿Apoya el paro? ¿Ahí me escucha? ¿Apoya el paro? Se me corta. ¿Se corta? A ver si podemos... Ahora sí, ahora escucho. ¿Apoya el paro convocado por la CGT para el 29 de mayo? Mire, claramente que hay un plan de lucha por parte del movimiento de trabajadores organizados que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo y de su salario y eso ha agravado por la terrible inflación que todos los días se ve licuado no solamente su capacidad de compra sino también sus esperanzas de todo eso. Por lo tanto, toda acción que tenga que ver con revertirse a esta situación, por supuesto que bienvenida. ¿Su compañero de fórmula quién va a ser? Tengo un... Es una mujer, una mujer muy capacitada, muy preparada, muy peronista que la vamos a anunciar en su debido tiempo. Apa. Me deja así con la incógnita. ¿Y por qué mujer? ¿Porque la valora como profesional o porque dice hay que cumplir con esto del cupo y quedar bien con las mujeres? No, primero no... Usted sabe que en la fórmula de gobernador y vicegobernador no se cumple el cupo porque son dos poderes totalmente... El gobernador es un personal, por lo tanto no se necesita cumplir la forma del cupo y la he elegido porque es una mujer muy capaz, muy peronista, muy comprometida y por sobre todas las cosas que se caracteriza por una gran sensibilidad a la hora de generar políticas públicas. Cuando usted dice muy peronista, ¿quiere decir que usted no podría trabajar mano a mano con un radical, con cualquiera que no sea peronista? Son dos cuestiones distintas. Yo no solamente podría, sino que lo he hecho durante mis más de 20 años en la función pública, así que eso no es ningún tipo de impedimento. Ahora, si yo tengo que elegir con quién trabajo, claramente que elijo alguien que piense, actúe y tenga la misma visión y sensibilidad a la cual yo tengo, por supuesto. Última pregunta y agradeciéndole Sergio Berni desde ya todo este tiempo que nos está dando. ¿No da el nombre de la compañera de fórmula porque de alguna manera usted está especulando con que tal vez se puede bajar de su candidatura dependiendo de la decisión de Cristina? No, porque todavía falta mucho y cada uno elige su táctica y su estrategia electoral y está en la que he elegido yo. ¿Ella le dijo que sí ya? Sí, claro, por supuesto. ¿No es Cristina Rodríguez? No, no. ¿Quién es? Cristina, la que era, fue ministra durante la época de Scioli. No, 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 no. ¿No? No, no, para nada. ¿Pero fue funcionaria? Fue funcionaria, pero no fue conocida y además no es rubia, moroche. Bien moroche. Bueno. Bueno, Berni, seguimos con esto y en todo caso me voy a quedar con la incógnita hasta dentro de unos días al menos. Berni, gracias por atendernos realmente, ha sido muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Sergio Berni, que es senador provincial, candidato a gobernador y de alguna manera, está bien, se molestó porque es como que yo dudaba de su lealtad con Cristina, no es que yo dude, pero bueno, Cristina después elige a dedo y hay que ver si lo elige a él o no, porque también se están hablando de candidatos de gobernador que estaría, digamos, sosteniendo a Cristina, que hablan desde un Felipe Solá hasta un Alex Kicillof, o también se estaría hablando de un Solá compañero de forma de Cristina. Bueno, hay muchas, muchas ideas porque en realidad tampoco la expresidenta ha dicho formalmente que sí acepto la candidatura. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó Propymes. Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras de Techint. Propymes, el compromiso de Techint con su cadera de valor. 2.508 barrenderos. 3.177 choferes y recolectores. 1.139 vehículos de higiene. Y vos. La ciudad no se limpia sola. La mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar ¿Sabés qué hay detrás del agua potable? Hay historia. Hay tecnología. Hay esfuerzo. Hay compromiso. Hay planificación. Hay servicio. Hay salud. AISA. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Presidencia de la Nación. Bueno, seguimos con mucho más puntos de impacto. Son las 15 y 23 de este miércoles. Realmente espléndido. Y comentábamos hace unos minutos nomás, incluso con Bernie, que la CGT ha convocado a un nuevo paro general. Creo que sería el quinto para el 29 de mayo. Y uno de los que convocó es Omar Maturano, que es líder de la Fraternidad, el sindicato ferroviario. Y además creo que es secretario de empleo dentro de la CGT. Marturano, muy buenas tardes. María Eugenia los saluda y mil gracias por atendernos. No, gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes. Paro el 29 de mayo, ¿no? Ya está. Sí, lo decidimos ayer por unanimidad en el Consejo Directivo de la CGT, un paro de 24 horas para el día 29, sin movilización. ¿Por qué sin movilización? ¿Sienten que no tienen tanto el respaldo de la gente? No, no. Sin movilización para también cuidar la paz social, ¿no? La paz social que le hace también al país. Por eso decidimos eso y creemos que es lo más conveniente. Faltan algunos gremios que se vayan sumando, ¿no? Digamos, la CGT no es capaz de tener más de las internas. No, yo creo que el paro va a ser total porque no va a haber medio de transporte. Ese es un punto básico. Y creo que todos van a estar de acuerdo debido a que hace rato le están pidiendo a la CGT un paro general. Y si de aquí al 29 el gobierno lanza alguna medida que pueda llegar a congraciarse con los sindicatos, ¿ustedes podrían llegar a levantar el paro? No, yo no creo que el gobierno pueda cambiar el plan económico. Tampoco creo que el gobierno pueda sacar de un día para el otro un plan productivo. Y tampoco que deje de haber cesantías ni suspensiones, ¿no? Ni cierre de fábrica ni cierre de pymes. Así que, y tampoco que, bueno, haya un aumento de emergencia para los compañeros jubilados. Es muy difícil que el gobierno haga eso, lo que le estamos solicitando, o que el gobierno nos deje discutir paritaria libre, sin techo, como lo están poniendo. Y aparte tampoco es difícil que el gobierno reconozca la inflación, que eso vaya directamente a los salarios. Ahora en unos minutos el INDEC va a dar la última cifra de inflación. Estamos todos muy atentos a eso. Pero, por otro lado, tengo entendido que ustedes van a insistir en la suspensión de tareas, que no es paro, los días feriados, que ahora viene el 25 de mayo. Sí, la CAT se pronunció antes del 1 de mayo, no presentándose los trabajadores a sus tareas habituales, los días feriados. Entonces, antes que no tengamos una respuesta a lo que venimos reclamando desde hace 8 años, no es que venimos reclamando hace 3, sino hace 8 años, la suspensión de algunos ítems que tenemos como trabajo de los feriados, que nos pagan doble y nos descuentan el costo de ganancia, las horas extras. Ahora, qué locura, Marturano, qué locura, porque un trabajador llega a pedir que no le paguen el doble, porque si no le descuentan mucho más en proporción de su sueldo. Es una locura. Si nos descuentan el pago doble, nos descuentan el 70%, así que nosotros trabajamos por un 130%. El 100% ya lo tenemos cobrado por ser feriado, y el 30% que lo trabajamos, el otro 100% que trabajamos, nos descuentan el 70% y nos pagan el 30%. Como así también las horas extras. Las horas extras estamos obligados a hacerlas para llevar el tren a destino, si es el caso, colectivos a destino, aviones a destino, estamos obligados a hacerlo. No podemos dejar a la jornada, dejar el tren detenido en una estación y irnos. Estamos obligados a llegar a la terminal, o a punta de plataforma, como decimos nosotros. Marturano, pero en estos días, desde el primero de mayo hasta ahora, usted se comunicó, me imagino, o mejor dicho, desde el gobierno se comunicaron con ustedes, quiero pensar, un SICA, alguno. Sí, sí, el compañero SICA nos comunicó que estaban sobre el problema, que nos iban a invitar a una mesa de diálogo donde íbamos a tratar de solucionar el problema. Hasta el día de hoy nos fuimos comunicados. Bueno, nosotros continuamos, en el mismo sentido, de continuar con la protesta. O sea, eso es de un sector, que es la CAT, los gremios de transporte. Acá nos involucramos a otros sindicatos. No, 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 específico de ustedes. O sea que sonó a ver solo de SICA, porque dice que los va a llamar y no los llama. Bueno, entonces ustedes siguen con la suspensión de tareas. Sí, ojalá que haya una solución al problema que estamos planteando. ¿Ustedes es alguno de los que tienen una deuda con, o mejor dicho, el gobierno nacional con ustedes, en lo que a obra social se refiere? Porque hay mucha plata en el medio. No, el gobierno nacional, no solamente este gobierno, sino también los anteriores, le deben plata a las obras sociales, eso es plata a los trabajadores. Ahora sacaron una resolución de que nos van a dar 2.100 millones de pesos de lo que nos adeudan, y después se va a convertir en 13.000 millones. Pero la discusión no es la obra social, la obra social es esa plata de los trabajadores, y nos corresponde a nosotros. Así que lo otro es un motivo gremial que estamos pidiendo, que no haya tanto ajuste, que no haya reforma laboral, que no haya otra reforma previsional que quieren imponer, y también, como que ya basta de cesantías, que llamen a los empresarios y digan no se puede suspender más gente, no se puede cesantiar más gente. Bueno, porque los empresarios ganaron mucho en su momento. Cuando pierden, empiezan a echar trabajadores. Bueno, ese es un tema que el gobierno tiene que presionar a los empresarios a que nos echen más gente, que nos suspendan, y bueno, que se trate de abrir más fuentes de trabajo que es lo que necesitamos. Por último, ¿su candidata a presidenta es Cristina Kirchner? No, mi candidata a presidente es La Habana. La Habana, de ahí no se baja, va con La Habana. No, no, no. Acá hay un acuerdo político dentro del Partido Justicialista, seguramente nosotros vamos, como trabajadores, vamos a apoyar ese proyecto. Bueno, se tiene que poner de acuerdo, tiene que haber una unidad. También hay que recordar que la señora Cristina asumió como presidenta por el Partido Justicialista, después se fue del Partido Justicialista, ahora volvió, a Unidad Ciudadana, y bueno, y ahora volvió. Eso es bueno, es bueno que los peronistas se vuelvan a juntar para hacer un frente amplio con más sectores políticos, y bueno, nos presentemos a elecciones y ganemos la primera vuelta. Ayer Moyano dijo algo muy sincero, dijo que los peronistas somos así, hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. No, él es así, yo no soy así. ¿Pero usted está afiliado al peronismo? No. Sí, yo estoy afiliado al peronismo, de los 18 años. ¿Y lo tiene a la baña de candidato? Interesante. Sí, lo tengo a la baña como candidato. ¿Y si le queda un la baña y Cristina, que va con masa, que trata de reunir a todos los del PJ, si queda a la baña Cristina, ¿usted qué elige? ¿En el balotaje? No, no, en una interna, en la primaria. Que ese es terrible usted. A la baña. Está totalmente jugado, perfecto, me encantó. No, no, estoy jugado. Yo creo que tengo mi responsabilidad como ciudadano, ¿no? Sí, sí. Nosotros no queremos lo anterior y tampoco queremos lo que hoy es el país, queremos otra cosa. Maturano, le agradezco muchísimo realmente que nos haya atendido y que tenga una excelente jornada. Bueno, le agradezco a usted. Saludo enorme. Un abrazo. Era Omar Maturano, líder de la fraternidad y la verdad interesante porque creo que es uno de los pocos que se puede jugar así ahora con un nombre, porque todos medio como que se van por la tangente porque nadie tiene todavía en claro cuál va a ser este panorama electoral para el que faltan muy poco para que se empiecen a anotar ya las fórmulas, los nombres, antes de las primarias, si es que hay, debería, porque es la ley la que dice, pero bueno, acá sabemos que en la Argentina lo que dice la ley se puede borrar con la mano, con la otra mano. Dios mío, vamos a otro tema, podemos ir a un poco de música y hacemos un pequeño paréntesis en esto porque tenemos mucha más información, ya venimos. Ya hay nuevos descuentos para todos los beneficiarios de ANSES en más de 6.500 comercios en todo el país para que puedas comprar productos de supermercado, ropa, electrodomésticos, heladeras, lavarropas, termotanques, materiales para la construcción, iluminación, viajes y turismo, pagando hasta un 25% menos. Juntos vamos a salir adelante. Presidencia de la Nación. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 En el mundo habrá un lugar Bueno, seguimos hasta las 16 con mucho más puntos de impacto y nos vamos ahora a dedicar a un tema muy sensible. Ustedes recordarán que hace poco más de un año el 6 de febrero murió la periodista Débora Pérez Volpin en el sanatorio La Trinidad cuando fue a hacerse un examen ciertamente no digo de rutina pero más o menos es un examen de cero riesgo o bajo riesgo y entró viva y salió muerta. Hay un juicio y aparentemente el endoscopio que se utilizó en la operación habría sido adulterado se ve que el número de cierre de serie está borrado como se hacen esas armas no sé de tumberas truchas que están implicadas en delitos bueno pareciera que este endoscopio está implicado en algún delito tiene limado el número de serie y el abogado creo que no confía demasiado en que el que entregó a la justicia haya sido efectivamente el que utilizó en el cuerpo de Débora Pérez Volpín dentro de poco empieza el juicio esperemos y si no me lo va a poder decir mucho mejor Diego Pirota que es abogado de la familia de Pérez Volpín doctor María Eugenia lo saluda muchas gracias por atendernos ¿qué tal María Eugenia? buenas tardes buenas tardes ¿se adulteró? mira lo que estás diciendo la descripción que hiciste es correcta nosotros desde el momento mismo en que tuvimos conocimiento el hecho de la muerte de Débora sucedió el 6 de febrero del año pasado el día 8 o sea dos días más tarde como la causa estaba en secreto de sumario lógicamente cuando fuimos al expediente producto de que nuestro perito de parte un endoscopista nos dijo bueno si queremos ver de qué murió Débora miremos el video le digo ¿qué video? pues yo la verdad que no tenía ni conocimiento de qué era una endoscopía en términos prácticos me dice no mira la endoscopía se llama VEDA video endoscopía digestiva alta me dice es un video que se toma cuando se hace la endoscopía la cual todo gastroenterólogo le pedimos este estudio para que después que salga el estudio el paciente venga y nos traiga el video y nosotros vemos las imágenes y vemos si hay alguna patología o no así que acá tiene que haber un video pedí el video y miremoslo así vemos qué pasó con Débora cuando voy al juzgado a pedir el video me dicen no, no nosotros no allanamos a nadie ¿cómo que no? no, no, no allanamos la clínica por lo tanto no tenemos ningún video solicitamos inmediatamente el allanamiento se hace el allanamiento recién al día siguiente o sea tres días después un día viernes y allí el día que se hace la verdad que la sorpresa fue desagradable encontrarnos que el juzgado el juez de aquel entonces no había hecho lo que el procedimiento indica en cualquier situación básica y sobre todo en un homicidio que es mantener la escena del crimen y secuestrar los efectos del delito en este caso tratándose de la muerte de una persona organización de endoscopía es ni más ni menos que el endoscopio el cuerpo del delito un homicidio con arma de fuego por un disparo se secuestra el arma cuando la encuentran y bueno ahí cuando fueron el juzgado fue a la Trinidad a buscar el endoscopio el director médico el doctor Martín Gano estaba esperándonos estuvimos presentes también en la querella y nos entregó este equipo ese que viste las imágenes con los números limados de serie diciendo que este equipo fue el que se había usado tres días antes y que él había ordenado que lo resguarden y lo guarden hasta la espera que un día lo venga a buscar la justicia primer situación este equipo nunca supimos si es el equipo de su uso porque no se secuestró en el momento se secuestró tres días después producto de que la misma Trinidad nos dijo este se usó pero no tengo ninguna constancia de que eso sea cierto y ahí viene la primera situación cuando pedimos el video del que me hablaba el gastroenterólogo que nos asesoraba me dice no, no este equipo no toma imágenes solamente sirve para que se haga la endoscopía pero no queda nada registrado entonces no es claro, ¿por qué no queda nada registrado? porque es un equipo que debe tener unos 30 años aproximadamente sería algo así como que yo ahora te pida a vos que vayas a mirar una computadora que usabas en el año 95 no existe, claro de esos viejos discos rígidos para que mires una imagen de la actualidad que no existe no tiene capacidad o sea que claramente no es el que se usó o peor si es el que se usó ya sabían de antemano que no iba a funcionar porque es vetusto ya y mira las imágenes por lo pronto este equipo no las registraba sino que solo permitía que las viesen en vivo e indirecto pero no quedaban resguardadas ni podía emitirse ese CD ese CD ese CD perdón esas imágenes que un gastroenterólogo pide ahí dudamos porque dijimos que casualidad que justo usaron un equipo viejo cuando la Trinidad tiene toda una aparatología muy moderna de hecho tiene un centro de endoscopía que figura la vuelta manzana de la Trinidad donde tienen todos equipos de alta tecnología que graban que filman que toman imágenes todos unos equipos que si ves la imagen y comparas con esto esto parece una tomada de pelo bueno se secuestró este equipo y empezamos con todas las dudas que justamente cuando se detectó vos recién decías que casi nunca pasa un hecho así hay un 0,06% de probabilidad de lesiones y de muerte en un procedimiento de esto o sea es absolutamente remota la posibilidad de que alguien muere en un procedimiento así en este tema perdón hago un paréntesis pero a ver yo me me tocó porque yo me hago ese estudio me lo tengo que hacer y me lo hago cada 4 o 5 años o sea que ya tengo varios hechos la verdad que nunca me pasó nada es que es lo que le pasa a todo el mundo y lo que esperemos que siga pasando porque así debería ser vos firmas un consentimiento informado siempre que si te pasa algo le vas a quejar a Mahoma claro que si en realidad te lo cuento como abogado relativo eso no importa si lo firmaste o no lo firmaste si comete una irregularidad se tienen que hacer responsable igual es como cuando vas a un estacionamiento y te dicen que no se hacen cargo de que le pase algo al auto mentira eso es un se puede pelear no siempre siempre vas a ganar pero bueno no importa vos firmaste un consentimiento informado que lo que se hace es obligar al profesional que te hace el estudio a que él ya sabe que el único riesgo quirúrgico que tiene es que te puedan perforar el esófago no es que esto es algo que si pasa no tienen ni idea que podía pasar no es el único riesgo que tiene y es lo que pasó con Débora le perforaron el esófago te morís porque te perforaron el esófago no te morís porque no se dio cuenta que perforó no tuvo conciencia de lo que hizo y encima grabó el cuadro con todos los actos posteriores y por eso Débora termina como termina pero aún en la posibilidad de que te perfore el esófago por un accidente no te morís está contemplado por eso está el riesgo quirúrgico firmado hay un procedimiento para que nadie se muera de esto por eso nadie muere cuando pasan estos procedimientos sigamos con el endoscopio nos quedamos con este endoscopio perdón una pregunta este endoscopio cuando lo dio la clínica dice que es de la clínica o es del médico porque creo que el médico fue a operar no es de la trinidad eligió la trinidad mira te digo esto los endoscopios nosotros hablamos del endoscopio como todo el equipo el endoscopio en verdad es solamente el caño la caña como le llaman que es el tubo que introducen en tu organismo correcto ese tubo se conecta a una base que es esa que ustedes ven en la imagen las dos cosas las estamos usando con la palabra endoscopio técnicamente el endoscopio es solamente la parte de goma pero a los fines de la causa y de lo que venimos hablando en el expediente endoscopio es todo porque es toda la paratología la que se secuestró los endoscopistas normalmente vienen con su propia caña con este equipo con esta goma y la base que se está secuestrada la aporta el lugar la clínica sanatorio en este caso ambas cosas fueron aportadas por la clínica no era del endoscopista la caña así que para los fines de esta causa todo el equipo era de la trinidad que a su vez la trinidad según cuentan aparentemente lo tenía tercerizado el servicio porque alguien le proveía todo el equipo pero a nosotros no nos cambia nada eso porque para nosotros la clínica es la responsable porque el acuerdo que tenga con un tercero es un problema la clínica correcto correcto ahora doctor perdón ¿por qué el juez no pidió no allanó enseguida? usted dice que es lo básico que debería haber hecho una de las tantas irregularidades que cometió ese juez ¿por qué? en Irlanda dos meses más tarde después de todas las denuncias que hicimos renunció hubo un nuevo juez una fiscal que hicieron las cosas de una manera distinta y por eso estamos hoy ante las puertas de un juicio oral pero los daños procesales que cometió ese señor al día de hoy lo estamos padeciendo por esta misma pregunta que vos te haces es la que nos hicimos nosotros como abogados conociendo el procedimiento penal y haciéndole saber que lo que estaba haciendo estaba mal y que el daño que le estaba causando al expediente era irreparable porque yo ahora no voy a tener nunca la certeza de si este equipo se usó o no ¿por qué razón cometió esta irregularidad? se la tendríamos que preguntar a él porque nunca dio una explicación y renunció renunció a esta causa sigue siendo juez sigue siendo juez se fue de este juzgado porque tenía dos juzgados a cargo así que lamentablemente ese señor sigue ocupando la magistratura y bueno nada es una situación que en este caso todavía igual cuando haya una sentencia en la causa veremos las responsabilidades que le quepan también a ese juez que no se va a ir a ningún lado porque esto no va a prescribir finalmente digo ¿qué pasa con el comienzo del juicio? vos tenías alguna duda el juicio está pactado para el 10 de junio esa es la fecha que tiene de inicio obviamente las defensas vienen haciendo todo lo posible para que ese juicio no dé comienzo y ahora han hecho también un pedido para que la causa vaya a la corte suprema y que para eso el juicio no arranque pero bueno entendemos que ese intento va a ser neutralizado por los propios jueces que van a tomar la decisión que el código establece que es que el juicio arranque igual porque este pedido que ellos hacen no impide que el juicio se haga pueden pasar las dos cosas en paralelo porque es un expediente accesorio ellos piden una aprobación y ya se la rechazaron dos veces que la aprobación la corte que ya tiene dicho mil veces que no procede para estos casos lo dirá en este también que eso tramite mientras tanto en la corte el juicio se hace igual eso es lo que perdón ¿están pidiendo para el endoscopista y el anestesista solo el endoscopista para el endoscopista una aprobación pero se murió una paciente esa es la razón por la que la ley y la jurisprudencia entiende que no corresponde un juicio a prueba o sea que vas a hacer tareas comunitarias un año y que a cambio de eso no te lleven a juicio por la muerte de un paciente bueno justamente la jurisprudencia y los propios legisladores que hace más de 25 años sancionaron esta ley establecieron que precisamente en los casos de mala praxis médica no se puede utilizar este instituto para un médico que en cumplimiento de sus funciones comete un delito de esta naturaleza así que está clarísimo que no se puede y aclarado que no procede pero la posibilidad de pedirlo ellos la tienen y la están ejerciendo con la intención de frenar el avance del juicio no les está yendo bien tampoco lógicamente porque la ley no los respalda Diego la verdad muchísimas gracias por te hago solo un comentario que no te lo cerré recién del endoscopio ese endoscopio que secuestraron hoy los peritos de la corte nos dicen que es endoscopio en primer lugar no funciona por lo tanto mal podrían haber sido el que usaron y en segundo lugar que tiene los números limados que es lo que vos decías eso era el dato central el día de hoy esto se está complicando por la tarde de hoy digo mil gracias realmente por atendernos y vamos a seguir obviamente de cerca el caso un saludo un saludo enorme era Diego Pirota abogado de la familia de Pérez Volpin con estos detalles que la verdad no dejan de sorprendernos vamos a pasar a otro tema que tampoco deja de sorprendernos como es la política argentina desde ya ustedes saben que en esta elección de Córdoba se jugaba bastante lo que era cambiemos a nivel nacional el PJ el kirchnerismo saltó bueno Schiaretti la verdad que arrasó pero ahí empezaron los pases de factura Elisa Carrió dijo cambiemos no apoyó cambiemos Luis Juez dijo a Macri le convenía que ganara Schiaretti hay una calentura pero no se sabe si la sangre llega al río o no al menos por ahora lo que si sabemos es que el 27 de mayo está la convención de la UCR dos días antes del paro decretado por la CGT y estamos en línea ya con Federico Storani Federico María Eugenia saluda muy buenas tardes y mil gracias por atendernos no buenas tardes y un gusto en poder hablar con con vos y toda tu audiencia gracias mucha bronca ¿no? con lo de Córdoba sí sobre todo mucha decepción y dolor porque yo soy cordobés de nacimiento mi familia vive allá y milita en el radicalismo allá y era un tema que se veía venir después de la extinción de la agrupación cambiemos por el conflicto interno por la disputa de candidaturas que en su momento se dio entre Ramón Mestre el intendente de la ciudad de Córdoba y Mario Negri el presidente del interbloque ahí hubo una presentación que hizo juez en la justicia que extinguió directamente cambiemos y eso llevó a una situación de división porque impidió la posibilidad de que las legítimas aspiraciones se resolvieran a través de un proceso interno bueno es lo mismo que también están pidiendo suspender las primarias en bastantes distritos no es por más que hay una ley que dice que hay que hacerlas los candidatos o los jefes de los partidos no son muy adictos a estas elecciones me parece un error porque donde hay diferencias y legítimas aspiraciones es la única forma de resolverlo de más de cara a la ciudadanía y que sean los hombres y mujeres los que resuelvan con su gusto no existe ningún otro mecanismo democrático para hacerlo si no puede llegar a tener situaciones como la de Córdoba donde los personalismos muy exacerbados llevan a situaciones que fueron tan críticas yo creo que la lectura de toda forma en Córdoba es más profunda hay un doble pase de factura o de voto castigo también hay un voto castigo el gobierno nacional porque es una provincia que es muy industrializada como todos sabemos y en este momento la industria cordobesa está funcionando a un 35% de su capacidad se ha instalado y hay muchos sectores de la pequeña y mediana empresa y de los comercios que están sumamente afectados por la situación económica a eso se le sumó la crisis dentro de lo que es el principal andamiaje político que era cambiemos antes de su abstención en Córdoba y entonces hubo un doble voto castigo Federico cuando el gobierno está pidiendo diálogo y convoca a los líderes opositores el otro día usted estuvo con Peña ¿no? ¿era con Marcos Peña que estuvo reunido? Sí estuvo reunido más de una hora y media con él más de una hora y media o sea que se puede hablar una mano en el cuore ¿sí? la verdad ¿a qué fueron? ¿hablaron de algo en serio? ¿por qué uno siente que llaman para la foto siente que llaman al diálogo y después no pasa nada? bueno en mi caso yo fui con la mejor predisposición porque no solamente fui con con las críticas que he hecho que son públicas sino también fui con una carpeta que dejé por escrito de propuestas desde mi punto de vista de algunas por supuesto insinuaciones que que hacía o propuestas para corregir determinados rumbos me contestaron que las iban a contestar también por por escrito en algún momento todavía no he recibido la respuesta de eso pero me refiero fui con la mejor predisposición porque si predico el diálogo trato de ser coherente con eso y cuando soy convocado acudo con la mejor predisposición no, eso me parece perfecto lo que pasa es que el que convoca debería después no sé o dar alguna alguna resolución alguna algo diferente que se pueda llegar a obtener de este diálogo entre comillas porque pareciera que lo único que quiere el gobierno es llamar a todos que todos pasen por el despacho o del presidente o de Peña pero no cambia absolutamente nada y tampoco sufren nuevas ideas no, en eso tiene usted razón yo sospecho me parece que un cierto sentido común que hacerlo tan cerca ya de las elecciones prácticamente en la cuenta regresiva de las elecciones es más una operación de marketing y eso no tiene sentido porque generalmente cuando se convoca un diálogo de esa intensidad y con una densidad en cuanto a los contenidos que pueden ser muy gravitantes se hace con una situación de un gobierno que se inicia o con mayor poder no con una cuenta regresiva electoral puede hacer que los sectores se tensen más y las dificultades para encontrar acuerdos sean más difíciles Bullrich Esteban Bullrich el otro día dijo generamos una expectativa que no cumplimos ¿es autocrítica eso? ¿es un principio? ¿está bueno? ¿o se queda corto? Bueno es evidente que se generó una expectativa que no se cumplió empecemos por decir que al principio el gobierno habló de tener un Dream Team un equipo de los sueños tanto en lo político como en lo económico que además pedía ser juzgado por los resultados que se obtuvieran en materia de inflación y pobreza yo no quiero ser cruel pero si uno nos mira en este momento los resultados de inflación y pobreza no existió el Dream Team y me parece que en su momento actuaron de manera muy poco cerrada y abierta y se acuerdan tarde ahora de la apertura Federico apelando también a su condición de abogado ¿qué le parece esta nueva acordada de la Corte Suprema pidiendo todo el material del juicio de obra pública lo cual haría que se retrase el comienzo del juicio que la tiene a Cristina Kirchner de Vido y otros en el centro de la polémica Bueno el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical ya expresado ya públicamente en esto y yo lo integro y nosotros lo entendemos como una mera maniobra dilatoria de demora para impedir que que se cumpla el principio elemental que está en el artículo 16 de la Constitución Nacional que es la igualdad de la ley y acá todo el mundo tiene que poder someterse a los procesos judiciales sobre sin ningún tipo de dilación da la sensación que es una maniobra puramente dilatoria Ahora ¿se cortaron solos? Dicho así directamente los cuatro jueces que firmaron esta acordada No, no creo que se hayan cortado solos es evidente que piensan a lo mejor que puede haber un cambio de rumbo y quieren dar una señal y eso me parece todavía más grave porque denuncia la falta de independencia del máximo tribunal del arquitecto Bueno tampoco vamos a decir que nos venimos a enterar hoy ¿no? Digo No, pero bueno eso lo pone blanco o negro Es una evidencia más El fiscal de la causa pidió que por favor se empiece el juicio el día pactado y también lo acaba de pedir el procurador general Eduardo Casal Bueno me parece correcto porque en realidad están dados todos los extremos judiciales hasta este momento para elevar a juicio a nadie público y no sé por qué en este caso en especial tiene que hacerse la excepción de la revisión por parte de la corte con el argumento de que podrían de ese modo evitarse nulidades me parece que es un argumento un tanto es raro por decir lo menos Sí, lo menos naif Esto evidentemente trae una interna más entre un problema un roce político más entre la corte suprema y el gobierno que nunca pudieron digamos sintonizar mucho que digamos Y yo creo que también existe una situación de puja de espacios no solamente de poder sino de diferentes opiniones dentro de la propia corte suprema de justicia de la nación el hecho de haber sido desplazado en su momento Lorenzetti no zanjó de ninguna manera esa situación pareciera la potención ¿no? estando vigente claro está vigente y está con mucha fuerza ¿Usted cree que finalmente será candidata a Cristina Kirchner? No lo sé pero me da la impresión para usar digamos un término jurídico que los actos preparatorios los está haciendo todos digamos ¿no? Sí Desde el tema del lanzamiento de su libro en el marco que lo hizo la nueva modalidad que asume públicamente la visita sorpresiva entre comillas ayer a la sede del partido justicialista me parece que son todos actos preparatorios haber alquilado también la cancha de Racing para el día del 20 de junio no creo que sea para un renunciamiento histórico En la convención de la UCR que es ahora el 27 faltan pocos días ¿van a debatir si siguen o no en Cambiemos? Vamos a debatir en general un balance de lo que ha sido nuestra experiencia en Cambiemos que ha sido un instrumento fundamentalmente electoral pero no una coalición de gobierno Pero perdón la interrupción pero a ver el balance lo podemos hacer ahora en medio en directo es malo es negativo van a tomar alguna decisión Bueno pero los convencionales lo tienen que hacer en una instancia orgánica para poder tener una resolución yo creo claramente que no que ese balance es negativo en cuanto a no se conformó una coalición de gobierno y que hay que reformular reglas de juego y si no buscar una alternativa diferente Pero perdón las reglas de juego en todo caso habría que coordinarlas con el PRO que es la alianza UCR PRO la alianza Cambiemos ustedes ahora van a ir a la convención de los radicales o sea que no pueden hablar también por el PRO No vamos a hablar por ellos pero podemos hacer una propuesta tanto al PRO como a otros sectores a la coalición cívica y a otros sectores que nosotros aspiramos a que también se integren que haya una regla de juego diferente en cuanto a la posibilidad de ampliar la base de sustentación política de un gobierno que tiene que encargar temas de fondo nos parece sustancial y que además no seamos convocados en este caso los radicales solamente cuando las papas queman para sacar una foto y pasado el momento crítico luego no son tenidos en cuenta Bueno de alguna manera el gobierno tiene el mismo tratamiento con la oposición que con los aliados es decir ustedes los llaman cuando los papas queman antes no Bueno no es un enfrentamiento es una diferente visión claramente que yo estoy exponiendo y que con toda madurez nosotros tratamos de zanjar y en caso de que no haya posibilidad de zanjar bueno también tenemos un partido que tiene más de 100 años de historia que buscará su independencia su autonomía a los efectos de hacerlo que crean más conveniente para los intereses del país Analiza en algún momento que en los últimos años ustedes fueron siempre en alianzas o sea con el Freepas o sea con el Pro y ahí empezaron a perder año tras año ¿no? Pero se ve caudal de votos de adeptos No lo que nosotros analizamos es que por supuesto tuvimos una crisis muy pero muy fuerte en el 2001 con la frustración del gobierno de Fernando de la Rúa ¿Todavía estarían pagando ese costo político ustedes? Y es un costo político que en su momento pagamos con la sociedad más que nada nosotros porque el Freepaso después estuvo casi en su integridad totalmente contenido por el kirchnerismo ¿no? Claro pero en el caso nuestro pagamos toda la factura y nos ha costado recuperarnos nos hemos venido recuperando con una cantidad de intendencias gobernaciones representaciones legislativas pero sin duda nos golpeó muy duramente por otra parte el fenómeno mundial no solamente de Argentina es que ya no gobierna un partido sino gobiernan coaliciones yo pondría por ejemplo todos los gobiernos prácticamente europeos son gobiernos de coaliciones Sí, es muy cierto eso pero convengamos también que tiene un poquito más de tradición años primero de supervivencia y un poquito más de tradición de diálogo y no solo diálogo como palabra realmente ahí se hablan las cosas Eso es cierto pero sin ir tan lejos usamos el Río de la Plata el Frente Amplio es una coalición de partidos la concertación chilena es también una concertación de partidos que en su momento funcionó exitosamente nosotros no entendemos por qué en la Argentina no puede darse una situación parecida No se da no sé yo tampoco lo entiendo pero no se da porque tanto Uruguay como Chile que usted ha nombrado son realmente un ejemplo en cuanto inclusivo al traspaso de poder de un partido político al otro totalmente opuesto de la mejor manera pero a nosotros no se nos puede dar eso Bueno hasta ahora no se puede dar pero no quiere decir que no haya que seguir intentándolo porque me parece que esa es la solución política para la gente Ojalá sea así Federico mil gracias al menos por la tarde de hoy por habernos atendido y que tengan excelente jornada Gracias a ustedes Un beso enorme Era Federico Storani Hablando un poco del papel de la UCR me están haciendo hola ah no me están haciendo chau me están haciendo chau nos tenemos que ir me queda me queda música me queda creo que algo de tanda vamos a ir un poco mientras estamos esperando ¿tenemos tanda? ¿no? Ah no tenemos nada cumplí todo bueno nos vamos a ir respidiendo lentamente hasta la próxima semana yo no sé si anda por acá Luis la oye por ahí y hacemos bueno si no vamos con la música por favor cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 lotería de la provincia de Buenos Aires Buenos Aires provincia entre todos podemos más para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable la organización Techint creó Propymes Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint Propymes el compromiso de Techint con su cadera de valor Cuando no tiramos la basura en la calle cuando levantamos la caca de nuestras mascotas cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor estamos haciendo una ciudad más limpia La ciudad no se limpia sola la mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires En la ciudad autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley Legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gob.com ¿Sabes qué hay detrás del agua potable? Hay historia Hay tecnología Hay esfuerzo Hay compromiso Hay planificación Hay servicio Hay salud AISA Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda Presidencia de la Nación